Las 15 mejores parejas del panorama nacional. Vienen los mejores, o sea los que están en el ranking más alto. Del 1 prácticamente al 10 vienen casi todos los jugadores, más luego algunos que se están iniciando, porque en Valencia se están moviendo muchos jugadores poco a poco. Un torneo puntuable para el ranking de la Asociación de Padel en Silla y de categoría Premium. El presidente de Aspaim Toledo ha agradecido a la diputada de Juventud y Deportes y a la institución su sensibilidad con el colectivo de los lesionados medulares. La celebración de este torneo supone consolidar el padel adaptado en silla de ruedas en la provincia de Toledo. Para que desde Toledo podamos hacer y practicar deporte, sea cual sea la condición física en que nos encontremos. Una manera más de normalizar la vida de un lesionado medular. Que quieren probar todo lo que sea hacer deporte y que sea la vida de un lesionado lo más normal posible, lo más normalizado posible, siempre será positivo. El torneo cumplirá las características de una competición oficial. Se jugará cuadro principal y cuadro de consolación. El torneo se va a hacer como un formato normal, como jugarán partidos completos. El sorteo se realizó el martes por la tarde, ya lo hemos publicado, se les ha hecho llegar a todos los jugadores. La Asociación de Parapléjicos y el Club de Padel Toledo organizan este torneo que reunirá a los mejores jugadores de padel adaptado. Sin duda va a ser una fiesta para mí, bajo mi punto de vista, va a ser una fiesta del padel adaptado, donde vamos a convivir con ellos. Ellos van a venir a pasar aquí todo el fin de semana, empezando a jugar desde mañana viernes por la tarde. Una oportunidad para ver jugar a los mejores, y entre ellos al toledano Rubén de Diego, que es además la imagen del cartel de este torneo de padel adaptado.